El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en conjunto con el Gobierno del Estado, inauguraron este martes la Biblioteca Pública del Acervo Particular del escritor Agustín Yañez en las instalaciones del Colegio de Jalisco. La biblioteca ofrece para todo el público más de 9.000 ejemplares repartidos entre libros, monografías y álbumes fotográficos. No podemos aspirar a un México más justo, más equitativo, si no nos convertimos en una sociedad que lea más. Nuestro agradecimiento a la familia de don Agustín Yañez por su obra, sin duda, pero también por su generosidad para compartir con Jalisco estos más de 9.000 volúmenes que están aquí. ¡Gracias!